Pero, Raúl, ¿no te tendrías que haber molestado? Es un regalo sencillo. No crea que he podido gastarme mucho. Pero sí que lo he hecho de todo corazón. Pero es precioso. Esto te ha tenido que costar un dineral, Raúl, y en tu situación... Eso no importa, señorita. Lo que yo quiero es que le guste y que le sirva para acordarse de mí. Me encanta. Es precioso. Y no me voy a olvidar de ti nunca, Raúl. Estoy segura de que ningún asistente de mi padre sea tan mulo como el resto. Le echaré mucho de menos, señorita Cecilia. Yo tampoco me voy a olvidar nunca de usted. Adiós. Adiós. ¿Qué te han dicho que pares? Fernando. La beca, tía, diles que esto es un error. Que no he robado nada. ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho? Robarle el bolso a una señora. Yo no he sido. Te juro, Rebeca, que yo no he sido. ¿Vieres que me suelte? Ya os lo podéis llevar a calabozo. Bueno, pues me voy a ver qué le pasa justo. Un minuto. Hola. Yo también tengo tu vaquita en mi cuarto. Tengo que dar esto a la señorita Encarna. ¿Quién te la dio? Unos hombres que están en el bosque. Les vendo leche y otras cosas. Yo se la daré. Si te ve la señora Vicenta, me mata. Solo la puede leer la señorita Encarna. ¿Qué hiciste con el premio que te dieron? Allí lo tengo bien expuesto. Un día te vengo a buscar y subes arriba a ver los vaques. Sí. Adiós. Empecemos. Los pedidos para la transformación de motores han bajado espectacularmente los últimos tres meses. No estamos siguiendo el mismo ritmo del año pasado. ¿Por qué ya nos quedan motores que transformar? Hemos transformado la mitad de los motores de España. Siempre podríamos construir nuestro propio motor. Hacer un nuevo motor nos llevaría de tres a cinco años. Tendríamos que empezar desde cero. Ya sabéis el proceso. Tú comentaste que podríamos adaptar un motor que ya exista. Así solo necesitaríamos que esa empresa nos te diese la licencia y empezar a fabricar a partir de esos motores. ¿Qué hay de ese tema? Está diciendo que mi gente no trabaja. Algunos de sus ejecutivos llegan a las once de la mañana, cuando nosotros llevamos ya tres horas trabajando. Bueno, ¿alguna queja más? Porque nosotros también tenemos alguna. Lo que están haciendo es inmoral. Si son tan amables de abandonar la sala. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Aha! ¡Gracias! ¡Vamos! 徐izaje! ¡Gracias! !